La pidez, que yo imagino que el tiempo aquí es oro, que digo yo, pues he cogido este papel que es pavillano, que es muy bueno, pero que está muy fino. El que yo trabajo, ese monstruo que hay ahí, son de 350 miligramos. Entonces quiere decir que es un papel de lija, pero convertido en papel, es como un pergamino. Y entonces la pincelada se coge sobre ese papel y no puede difuminar, sino es capa sobre capa. Entonces es un poco más complicado. Entonces he cogido esto, y ahora poco a poco en un momento veréis que los colores van apareciendo. Este desfregado, con ese papel no veríais nada, nada más veríais una aguada. Y en cambio aquí, cuando os pique la alta intensidad, veréis ya más la forma de lo que se está haciendo. O sea, yo no suelo trabajar en este papel, porque es un poco complicado, pero es bonito de hacer. Es que a medida que mi mamá Sherry me dice cuando tengo que hablar, yo no me callo. Y yo digo, no, no, me leo, me leo, me leo. Y ya no me acuerdo de que me están mirando. Gracias.